Esta es una nota diferente, estamos viviendo un domingo totalmente distinto porque estamos aquí en Marrón Clase para disfrutar de esta clase de Burger Cake y ahora vamos a conversar con ella con Mariela que nos va a contar todos los detalles. Bueno Mariela, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, encantada de que estén ustedes y bueno las chicas y sobre todo los profesores que han venido desde Buenos Aires para darnos esta clase. Estoy sorprendido, apenas llegué al salón, bueno la verdad que quedé impresionado de lo que hicieron los chicos. Sí, un trabajo muy lindo, llevamos dos días, hoy es el segundo día, es todo torta, empezaron de cero y a forrar, a armar, a darle forma a estas hamburguesas. 8 horas de trabajo para tener esta Burger Cake. Hoy y 8 horas de ayer. Ah bien, o sea 16 horas. 16 horas. Y además previo se prepara el bizcochuelo y todas las otras cosas. Claro, el bizcochuelo, las masas y todo, que bueno, el taller tiene, siempre entrega los insumos para cada seminario que damos. Entonces bueno, nosotros tenemos nuestras bolsitas donde ahí adentro ponemos que cada uno tenga su material y ese material se prepara con un tiempo de anticipación. Bueno Mariela, muchísimas gracias por la invitación, espero que podamos probar estas tortas ahora. No sé si alguien va a querer cortarla porque se las llevan todos de recuerdo. Sí, se las llevan todas de chicas que la van a comer y otras que bueno, la guardarán de recuerdo hasta que aguante, ¿no? Exacto Mariela, muchísimas gracias. No, a vos. Y vamos a conversar con ellos que son los profes. Quiero que me cuenten de qué se trata esta clase tan especial de Burger Cake que armamos aquí en Marrón Glacé. Así es, esta es una clase muy especial porque trabajaron ya, muy de a poquito, paso a paso, desde cero. Le contamos a la gente 16 horas de trabajo solamente acá. En dos días de trabajo, días de taller. Son clases prácticas, o sea, cuando son clases prácticas quiere decir que los alumnos trabajan con nosotros. No solamente demostramos nosotros cómo es el trabajo, sino que ellos también hacen su parte y hacen toda la torta completa, paso a paso. ¿Y cuántos kilos tiene? Y esto tiene aproximadamente unos 7 kilos de torta. Pero me mostraban recién una foto de otra torta que hicieron similar, nada más que de 50 kilos. De 50 kilos es una torta que se hizo lo que era exutilísima antes, bueno, donde se trabajó con varios especialistas en repostería y era una torta inmensa. María, contame, ¿qué tal los alumnos tucumanos? Maravillosos. Es como que uno se encuentra en su casa, no es como cuando uno sale afuera. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.